ya casi llegamos no se me desesperen unas cuantas vueltas más y ya llegamos a ver cómo me va porque me estaba fijando que hay construcción ahí donde voy a descargar no sé si sea nada más ahí por la carretera o tengan construcción están trabajando en el edificio no sé a ver cómo nos va lo que sí es que quiero salir temprano pues para llegar allá a la casa con el cintañero así ojalá tenga oportunidad de pasar a comprarle un regalito no 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 Creo que es el primer centro. ¿Habrá un doméstico o es un doméstico regular? Un doméstico regular creo. Creo que es el primer. El doméstico va en el atrás y el doméstico va en el frente. Oh, ok. Creo que puedes mirar un poco más allá. Ok. Y luego puedes ir a través del primer. Ok, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Hola. Hello. Let's stick this on the door handle, ok? Ok. Ok. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en el ronco? ¿Te acuerdas en el ronco? No, no, aquí vamos otra vez Van a decir los trabajadores, a esta ya les gustó pasar por aquí Pero bueno, ni modo, así pasen veces que tienes que dar vuelta y vuelta y vuelta hasta que se te quite los panzos Bueno, eso ya no hay tanto remedio Pero hay que dar vuelta y vuelta en veces hasta dar con el lugar Tiene que ser aquí, tiene que ser Y es que como hay construcción desde que entras a la calle hasta toda la vuelta Pues va el tráfico lento Ay no Ay Dios Despacito, despacito Tiene que ser Gracias por ver el video 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 o sea no había manera de que me miraran o que miraran que hay camiones aquí afuera super super difícil para estacionarme aquí porque cuando yo me estaba estacionando no sé que trabajo estaban haciendo ahí los de los de la crane que estaban bloqueando esta entrada y dije no pues me dices el señor te quieres esperar hasta que se quiten o quieres intentar intentar meterte para empezar a descargarte le digo no pues le hacemos el intento como estaba ahí muy cerca de aquí si me estaban estorbando pero bueno ya estamos aquí ya terminaron de descargarme me estoy cambiando porque se me olvidó como tomar agua y me mojé traigo chores así es de que me voy a cambiar rapidito para ya poder irme y tratar de evitar un poquito ese tráfico de California les quiero compartir un día super especial para mi porque es el cumpleaños de Alfredo mi niño mas pequeño está cumpliendo 4 años y la verdad que yo dije que tal vez bueno planeo llegar tempranito verdad dije yo creo que para las 12 de la tarde ya estoy en casa pero con tanta vuelta que me hicieron dar esperando ahí a ver quién con quién tenía que hablar para que me entendieran muchísima pérdida de tiempo luego ya aquí en California pues agarré bastante tráfico pero bueno en veces pasa así que no no sale todo como se planea por más que hagas el esfuerzo de hacer las cosas a lo mejor que puedas dije tal vez llegué a las 12 ya son las 5 ahorita voy rumbo para ir a comprarle un pastel literalmente acabo de llegar todavía no he llegado a casa voy a ir a comprarle un pastel para hacerle un poco de bulla alegrar alegrarle un poquito el día lo que resta del día pues pero bueno lo bueno es que alcancé a llegar verdad aunque me hubiera gustado llegar más temprano pero así es este trabajo en veces planeas estar en fechas especiales pero no siempre se puede por cualquier cosa como hoy me traían a vuelta y vuelta me tardé un poco allá y en veces por el clima por cualquier contratiempo en veces no se puede voy a pasar a un dice que es restaurante, café, panadería no se es un restaurante cubano es ahí donde hacen uno de los pasteles más ricos que yo he probado la verdad que como dos veces nada más he probado la la pastelería de portos pero la verdad que se me hacen mucho mejor estos pasteles que venden aquí y alfredo le encanta ese pastel si no es pastel de aquí no le gusta así es de que tengo que agarrarle su pastel favorito me entretuve un poco ya son las 6.20 hay un poco de tráfico pero ya casi llego a casa tal vez como unos 15 o 20 minutos y es que todavía pase al Dollar Tree a comprar unos carritos simples porque como en esa pastelería donde compre el pastel no te dejan ordenarlo por teléfono solamente puedes hacer tu orden pero tienes que ir a pagarlo ahí no te dejan hacerlo por teléfono ni en línea así es de que no había del pastel favorito de Alfredo pero le agarré otro que espero que le guste y pues no tiene ningún tipo de diseño más que está algo simple y ahí le voy a como lo le voy a lavar los carritos que le escogí y se los voy a poner ni modo el chiste es que miren pastel con carritos chico padre chico 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 boulos chico 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 jamás chico chico que le sople soplele mi amor soplele papi que le sople que le sople más abajo, más abajo, soplele soplele agachate más así ese el que le soplaba arriba de la luna así he did it, he did it right get the cars, get the cars hold on I don't want to play put this here get it lick it, lick the frosting yeah, car mmm is it good? mmm 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 no 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 ¡Gracias!